Pumas ha tenido un arranque de torneo que para muchos es sorpresivo, ya que después de 7 jornadas del Guardianes 2020, son el único equipo invicto, pero están muy lejos de igualar la mayor marca de 12 que consiguieron en el 2011. El invicto es una cuestión estadística, sinceramente. A mí lo que me importa es sumar de a 3, porque si no estás en el pelotón siempre de los mismos. Estamos juntos con equipos que han partido dos partidos, un partido, y nosotros no hemos partido, pero al final de cuentas lo que vale son la cantidad de puntos. Y hoy estamos iguales que ellos, entonces necesitamos ganar de forma contundente, diría yo, con el tema de la historia, son muy respetuosos. Seguramente que la opinión pública puede decir, y entrar en debate, si Pumas es grande o no es grande. Hay algo en la vida, en el mundo, y en los libros que no se traiciona, que es la historia. La historia de este club es grande, la historia de este club lo hizo grande, y después que a los grandes se los tome por los últimos torneos ganados, que a los grandes se los tome por la jerarquía de jugadores que tiene, que a los grandes se los tome por el dinero que traen, y lo que están apostando, y lo que están haciendo, y los estadios que tienen. Eso es otro análisis. Lo que no podés traicionar en estos momentos es la historia. Para el arranque de este torneo, hubo un cambio en el timón que muy pocos esperaban. La salida de Michel dejaba en incertidumbre el proyecto, pero la solución vino desde casa. Nadie estaba preparado para este cambio. Michel había hecho un trabajo sólido en todo lo que era la primera división. Pero son circunstancias. Fue una elección de Michel, tuvimos que cambiar el chip enseguida. Tanto yo desde una parte, desde asumir el mando del primer equipo, como los jugadores para decir, bueno, se fue Michel, ahora veremos mi límite que nos dice y que nos puede sumar. No me pareció lógico cambiar de un día para el otro. Y después, en base a lo que fui viendo, fuimos tratando de producir algo propio y los jugadores, gracias a Dios, lo han entendido. Pero principalmente en lo mental, ellos son profesionales. Después de la cuarta fecha, ellos vinieron. La verdad que tanto ellos como yo no podíamos tomar una decisión. Ellos sí me manifestaron que estaban muy cómodos con la forma de entrenar, principalmente. Y después, bueno, la que deciden, la directiva. Pumas es uno de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano. La historia lo dictamina así y los objetivos de la institución deben tener un mayor peso ante cualquier técnico, jugador o directivo. No hay un proyecto de Andrés Lillín. Yo tampoco lo traje a fuerzas básicas. Si bien traje una metodología y experiencia después, el que se adaptó al club y a su filosofía fue yo. Pero no me parece justo de que alguien venga y quiera cambiar cosas porque no van a ser duraderas en el tiempo. Yo estoy convencido de que la gente que se adapta al club con una idea propia, pero sin tradicionar al club en sus valores, en su idiosincrasia, en su cultura, en su filosofía, es la que más chance tiene de llevar esto adelante. Planifico estar hasta diciembre. Me planifico con mucha intensidad vivir esto, dar lo mejor, lo mejor de mí, tratar de hacer las cosas que en un principio parecían imposibles, transformarlas en posible y potenciar este grupo de futbolistas. Planifico estar hasta nuevamente. Gracias por ver el video